Soy de Yellow Nice, te trae La era de Yellow Nice Vení a disfrutar de una fiesta impresionante 26 de marzo al 5 de abril en La Rural Compra tus entradas en topshow.com.ar Beneficios exclusivos con tarjetas Santander Río y Super Club Conocelos en tarjetasantanderrio.com.ar Forma parte de esta aventura increíble No te lo podés perder No te lo podés perder